Si intuyes hasta ahora que tiene que haber un camino más fácil, si tienes el convencimiento de que mereces algo mejor, si eres capaz de entrever una vida mejor de la que experimentas, aunque no sepas cómo materializarlo, esto es para ti. Escucha este audio por la mañana o por la noche o ambas veces, incluso quedarte dormido, dormida, escuchándolo. Una buena creencia tiene el potencial de transformar tu vida. En este sentido, las buenas creencias son como las semillas. Contienen la información necesaria para que una vez plantadas en tu cerebro, crezcan y den lugar a una nueva vida para ti. De hecho, tu vida ya está siendo gobernada por un puñado de creencias, aunque no seas consciente de cuáles son. Y cada decisión que tomas está adoptada en función de estas creencias. Si deseas una vida en abundancia, necesitarás plantar en tu cerebro y en tu corazón creencias de abundancia, que te proporcionarán como las semillas, frutos de abundancia. Este subliminal te propone un impacto profundo para que te conviertas en otra persona, una persona que manifieste abundancia naturalmente en cada área de tu vida. Asimismo, te propone disfrutar de la abundancia en cada faceta de tu vida, en la salud, el amor, las relaciones, la carrera profesional, la amistad, el dinero o cualquier otro ámbito que puedas imaginar. Disfruta y relájate. La ciudad de la ciudad de Guadalajara El país de embatamento El país de embatamento La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 ¡Sus ¡Sus ¡Sus